La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ¡Gracias! ¡Au suelo! ¡Lista final! ¡Golera! ¡Doseta Moriña! ¡Golera! ¡Lista final! ¡Golera! ¡Pumpe, pumpe, pumpe, pumpe! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡No te voy a las malas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí no les cuento... ¡Mamá! ¡No lo tengo! No lo cuento... A ver relaja No dejaste ahí... ¡Quiero! Comienza apal Está ahí ¡Gracias! 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 No sabía dónde estaba, pero� hacía no. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Vamos y a la derecha! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos y a la derecha! ¡Aplausos! ¡Se están usando vestidos! Empecemos. ¡Perdonado! ¡Ah, quit Forest! ¡Perdónado! 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 ¡ 톡! ¡Perdónado! ¡Vamos y a la derecha! ¡Lleva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya... ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Me dio la sudadera! ¡Final de partidos! ¡Final de partidos!